Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Domingo del bautismo del Señor, hoy concluimos el ciclo de Navidad. Han pasado desde el pasado Día de Reyes de la Epifanía del Señor ya más o menos 30 años de vida oculta del Señor, lo cual nos está hablando ya de la importancia de la vida oculta. Y hoy Jesús, tras estos años de crecimiento, en el hogar de Nazaret con María y José, aparece a orillas del Jordán para iniciar su misión y tiene ese momento, es el lugar de revelación. Jesús es el elegido, el siervo de Yahvé. Se va a oír la voz del Padre, aparecerá el Espíritu Santo, este es mi Hijo el Amado. Su bautismo por parte de Juan Bautista es el comienzo de su misión. De ahí partirá 40 días de ayuno y oración antes de empezar a predicar la buena noticia de la salvación del reino y del reinado de Dios. Muchas derivadas de esta fiesta, tú eres el Hijo Amado y eres enviado también como él a anunciar la buena noticia. Es el gran regalo de la Navidad que hoy terminamos. No nos olvidamos de lo que ha significado el nacimiento del Señor, pero a la vez este momento, como llaman los teólogos, epifánico, momento de manifestación que supone el bautismo de Jesús en el Jordán, quiere ser también una culminación de la revelación de Jesús como salvador universal de todos los hombres, que era lo que celebrábamos en la pasada solemnidad de la epifanía del Señor. Hay que decir que hoy, día 9, hace una hora ha comenzado la Eucaristía en la Catedral de las Fuerzas Armadas en Madrid, la toma de posesión de quien ha sido Obispo Auxiliar y Vicario General de la Diócesis, don Juan Antonio Andárez, ha tomado posesión como nuevo arzobispo castrense de España. Nuestra oración hoy por él, por su misión, su nueva misión, como obispo de esta diócesis no territorial, sino personal de servicio a las Fuerzas Armadas. Lo encomendamos por el fruto de su nuevo ministerio, al que ya es ya nuevo arzobispo castrense. Y hoy en nuestro programa vamos a hablar de caridad en la Iglesia, como es la caridad y la ayuda que tan diligentemente hace Manos Unidas y que también solemos dar a conocer y rendir cumplida cuenta de vez en cuando con Manos Unidas. Y por eso está con nosotros hoy José Javier Castilla, delegado de Manos Unidas en Navarra, y Luis Zaraluqui, voluntario de Manos Unidas. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar mucho, José Javier, has estado alguna vez de Manos Unidas y de la realidad, y nos has ido trayendo también voluntarios, gente que colaboran en Manos Unidas. Hoy, Luis Zaraluqui, Luis, lo que tú has tenido entre manos, que bueno, en fin, yo la palabra me ha dejado también un poco con curiosidad, ¿no? Clipmetrajes. Cuéntanos un poco esta bonita iniciativa de Manos Unidas, que siempre ayuda, bueno, pues a todo el fin de Manos Unidas. Sí, los Clipmetrajes es un festival que organiza Manos Unidas, llevamos en la decimotercera edición este año, por lo tanto ya tiene una cierta solera, ¿no? Es un festival que consiste en la presentación de unos vídeos cortos, por eso se llaman clipmetrajes, apenas pueden tener un minuto y diez segundos, sobre temas y lemas que elige Manos Unidas cada año. Entonces, hay dos tipos de concursos, uno son, digamos, la categoría general, para mayores de 18 años, y otros son los que propiamente nos ocupamos nosotros, que son aquellos que se desarrollan en el ámbito escolar, tanto en primaria como en secundaria. Y este es un festival que tiene la razón de ser, de generar una sensibilización, una formación también, una concienciación y, en el fondo, ser generador de una transformación social a través de los participantes en este festival, que sobre el lema del concurso van a reflexionar, van a investigar y, finalmente, van a proponer una iniciativa, un vídeo, referido al tema elegido en cada edición. En cada campaña, imagino, de Manos Unidas. Luego estos se difunden, se verán... Efectivamente, esto tiene una difusión, es un proceso de concurso, el que hay incluso una participación abierta a todo aquel que quiera interesarse y entrar en la página web de Manos Unidas, de manera que hay premios específicos que se eligen por el público en general, aquel que entra en la web y ve los vídeos y decide, este es el que me gusta. Luego hay un jurado que elige, que da también premios, y que es, digamos, de una característica más específica, son gente más formada en la materia y son los que eligen a los ganadores. Hay una serie de premios en los que se quiere reconocer de esta manera el trabajo realizado, y esto es fundamentalmente el festival. Por tanto, para concretar, si alguno quisiera participar en la página web... Hay una página web que es www.clipmetrajes.clipmetrajesmanosunidas.org En esta página web están todas las bases, para las dos categorías, digamos, y está toda la información necesaria en cuanto a plazos, contenidos, lo que hay que... las inscripciones, cómo se realizan, etcétera, etcétera. Nosotros nos ocupamos, como he dicho antes, básicamente de la parte escolar, que creo que es muy importante, porque realmente para producir esa transformación social nos dirigimos a jóvenes, muy jóvenes a veces, y que hacen realmente reflexiones sorprendentes. Yo he participado como jurado en la edición pasada y me he sorprendido de esas reflexiones porque no te las esperas, ¿no?, y de la información que son capaces de reunir y de producir, y luego muchas veces también de la calidad del producto, que para las edades que tienen, pues realmente es notable. Por tanto, ¿qué edición es esta segunda edición? La décimo tercera. Décimo tercera, ¿no? Décimo tercera, sí. Ya lleva una historia... Ya lleva una historia, sí. Tiene mucha demanda, o sea, mucha participación. Pues el año pasado, que fue un año complicado, porque era un año de COVID, y nosotros esperábamos que realmente bajase muchísimo, pero acabaron presentándose 64 vídeos, nada menos, de toda la geografía navarra, y quedamos muy satisfechos. Pues esperamos que este año, que quizás se ve todo como ya en salida, a pesar de este rebrote último, pues tengamos incluso una mayor participación. Bueno, pues una gran iniciativa que aplaudimos y que ojalá perfectamente desfruto todo para el fin de Manos Unidas, como José Gavier, otra iniciativa que ya presentamos aquí el año pasado, si no mal no recuerdo, de la exposición del agua, que hay que recordarla, y también nueva ubicación y nuevas ofertas para esta exposición. El tema, con la exposición del agua, es el que nos hemos concienciado de que los colegios, es decir, la nueva generación de navarros que se está formando en ellos, deben tener conciencia, deben tener conocimientos incluso culturales, sobre la importancia del tema del agua en el planeta Tierra. A pesar de que vivimos en una comunidad en la que no es un problema la escasez del agua, más bien al contrario, llevamos una temporada larga de lluvias continuas, y hemos tenido inundaciones frecuentes y graves algunas, no obstante, la regla general, sobre todo en el tercer mundo, que es donde principalmente actúa Manos Unidas, es la de que la escasez del agua es una fuente enorme de problemas de salud, e incluso de hambre y de supervivencia. Entonces, lo que pretendemos es hacer llegar ese mensaje, concienciar culturalmente incluso a los alumnos de las nuevas generaciones de navarros, en el sentido de que vale la pena sensibilizarse con este tema. Es una de las claves con las que Manos Unidas trabaja en su objetivo, que es la permanente campaña contra el hambre. Y en ese sentido, lo que hemos visto, hemos empezado a llegar a colegios, y la experiencia ha sido tan exitosa, tan fácil el aprendizaje, por lo didácticas que resultan las panorámicas que ofrecemos en la exposición del agua, que nos hemos decidido a generalizar el ofrecimiento de esa exposición, gratuitamente, a todos y cada uno de los colegios públicos o privados, de Pamplona o de cualquier otra de las Merindades, que nos lo soliciten. Para ello, nos basta con recibir, a través de la dirección de correo, pamplona.manosunidas.org, una solicitud de interés por recibir en un colegio el que sea, esa exposición, nosotros, y dar un teléfono de contacto para que podamos ponernos en contacto con la persona responsable en ese colegio interesado, y, acto seguido, concretamos la semana que esté libre, porque entendemos que cada colegio, para que esa exposición llegue a todos los cursos y a todos los alumnos, necesita al menos de una semana hábil. Entonces, nosotros nos disponemos a llevarla al lugar en el que se vaya a realizar la exposición, a hacer el montaje de la exposición y a recogerla en el momento en que pactemos con el colegio respectivo. Y todo esto lo hacemos, bueno, porque consideramos que es un objetivo de sensibilización, como decía Luis, muy importante para la nueva generación de Navarro. Por tanto, para los colegios, pamplona.manosunidas.org, el email para que los colegios que quieran puedan tener esta exposición del agua tan importante para la lucha contra el hambre, para la vida humana en sitios en los que tienen el problema del agua. Muy bien, pues vamos ahora con este vídeo primero que nos habla del Evangelio de este domingo, fiesta del bautismo del Señor. Como el pueblo hiciera conjeturas y todos se preguntaran en su interior acerca de si Juan no sería el Cristo, Juan respondió a todos y dijo, Yo os bautizo con agua, pero viene quien es más fuerte que yo, al que no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Cuando todo el pueblo se bautizaba, sucedió que bautizado también Jesús, y mientras estaba en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como una paloma, y se oyó una voz del cielo, Tú eres mi Hijo amado, en Ti me he complacido. Estamos en este domingo que cierra la Navidad, Domingo del bautismo del Señor, hablando de Manos Unidas y las grandes iniciativas que es importante tener en cuenta. Hemos hablado de la exposición del agua abierta ahora a colegios, es importante, con ese email, por si se quiere interesar, pamplona.manosunidas.org, pero José Gavier, ha habido, bueno, ha habido no, es que claro, la esencia de Manos Unidas es muchas iniciativas, todos conocemos la de las monedas, las pesetas, cuéntanos un poco cómo resultó. Bueno, esta campaña con la que inicialmente no éramos ni en Pamplona, ni en Servicios Centrales en Madrid, muy optimistas en lo cuantitativo, es decir, en el logro económico que se podía conseguir, de hecho nos hablaban de unos techos de, digamos, de fruto económico muy bajos, de 3.000, 5.000, 8.000 euros, pues la realidad es que ha superado esas expectativas en muchos enteros, porque las cifras que hemos acumulado a lo largo de este año, con las distintas facetas que ha tenido la campaña de la peseta solidaria, nos han dado ya un resultado neto líquido, en cuenta de Manos Unidas, de 60.000 euros, y nos quedan todavía algunos flecos pendientes con los que vamos a redondear al alza esa cantidad, lo cual quiere decir que el esfuerzo no solo ha tenido una rentabilidad de sensibilización, que es evidente que lo ha tenido, porque se ha extendido a toda la geografía navarra y hemos tenido una respuesta maravillosa, de hecho va todo relacionado, es decir, el fruto económico ha sido importante porque la colaboración y el grado de concienciación que han tenido los navarros en relación con la peseta solidaria también lo ha sido. Por lo tanto, en ese sentido, pues estamos contentos, porque está sirviendo para lo que fuera su objetivo, sensibilizar y financiar. Pero, claro, la vida no se acaba con la peseta solidaria. Cuando acabemos esos flecos, estamos ya en marcha con esta idea de la exposición del agua cara a los colegios, que nos motiva muchísimo, porque pensamos que tiene, en términos de sensibilización, aunque no tenga en términos de financiación, digamos, una eficacia visible, por lo menos a corto plazo, sí que la tiene muy importante en términos de sensibilización cultural con ese tema tan importante. Pero no solamente es el tema de llegar a los colegios y formar a los alumnos en el tema del agua, es empezar con mucha ilusión la próxima campaña. Ahora vamos a hablar de la próxima campaña que nos vas a decir un poco cómo se presenta. Pero tengo una curiosidad que vosotros estáis en manos unidas y veo que los colegios y luego el proyecto de los... ¿Cómo veis a los...? Bueno, tú has dicho antes que te ha dejado impresionado. ¿Cómo veis a los jóvenes de cara a este problema del hambre? No sé, en fin, estáis un poco en contacto, en fin, muy libremente, pero vuestra impresión, ¿no? ¿Cómo veis a los jóvenes, colegios, tú con los cortometrajes? Yo creo que el lema de este año, del Festival de Aquilimetrajes, de alguna manera viene a reflejar esta pregunta que haces, ¿no? Porque es, pon el foco en los olvidados. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, en nuestra sociedad vivimos muy de cara adentro y tenemos unas preocupaciones que quizás nos impiden ver que hay otra mucha más gente que la que habita aquí, en Navarra, en Europa, en el mundo desarrollado y que tienen unos problemas extraordinariamente graves y a los que hay que prestar atención, hay que observar, hay que conocer y hay que ayudar, ¿no? A veces también hay mucho que hacer aquí y hay mucha gente que también participa de todos los problemas de desigualdad, de violación de derechos humanos, de la dignidad, pasan hambre, eso se encuentra también en el primer mundo, pero indudablemente todos estos problemas se magnifican de manera extraordinaria en lo que es el sur, en el tercer mundo, como se le quiera llamar, ¿no? Y yo creo que este tipo de iniciativas permiten que los jóvenes salgan de esa burbuja en la que viven, en la que les preocupa cosas, bueno, para ellos son importantes, las redes sociales, las relaciones, el que hoy salgo o mañana no salgo, etcétera, etcétera, para echar un vistazo hacia una realidad que les rodea muchas veces, otras veces no es tan inmediata, pero que es muy diferente a la que viven, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión. Es un enfoque importante. Hombre, la gran tentación y digamos que es un reto contrarrestar por parte de manos unidas es la de esa generación en la que la indiferencia ante los problemas que no les acucien personal e individualmente puede convertirse en un hábito irrecuperable. Por eso, la labor de sensibilización en el aspecto educativo nos parece fundamental, es un reto para los adultos que estamos concienciados en los problemas del tercer mundo, el hacer llegar ese mensaje de un modo atractivo y contundente, es decir, formar a los chavales en que forman parte de un mundo en el que existen no solamente ellos, sino también otros muchos países con otros muchos planteamientos y con problemas acuciantes en los que ellos pueden tener un protagonismo de solución de algún modo. Claro. Pues vamos a ver este segundo vídeo de este domingo del bautismo del Señor. Gracias. 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 Pues seguimos aquí en este programa del domingo del bautismo del Señor y hablando de la rica realidad y de iniciativas que tiene la ONG Católica Manos Unidas en su campaña contra el hambre. Campaña anual fuerte siempre todos los años en colegios y parroquias. José Javier, este año 2022 que hemos estrenado en febrero la campaña fuerte. Nos puedes adelantar algo que por supuesto haremos su programa especial dedicado a esta campaña, pero cuéntanos un poco por dónde va a ir en causada. Me das una buena noticia con lo del programa especial porque queremos que este año la charla del misionero sea realizada en estos focos y con esta difusión porque al fin y al cabo es un multiplicador muy importante y de eso se trata, o sea, de que la gente se entere del objetivo y de la campaña. Y mejor comunicador que un misionero que vive en su propia carne y durante toda, en este caso, muchos años en la India, pues me parece imposible. De todos modos, el lema de este año de poner el foco en los olvidados y con el sublema de tu indiferencia los hace invisibles es un reto educativo y como estamos centrándonos mucho en los colegios, en formar a los alumnos, en concienciarles, en este sentido de que la vida no se acaba en su comodidad individual o familiar sino que deben tener una proyección más amplia y generosa de sus objetivos, pues yo creo que la campaña tiene mucho sentido cara, por supuesto, al público en general pero especialmente quizás a los alumnos de colegios en todo Navarra. Y bueno, ese es nuestro reto. Bueno, pues muchas gracias José Gavier, Luis, por vuestra presencia y aquí, como decimos, pues tendréis el espacio abierto para que Manos Unidas siga colaborando. Adelante con ese proyecto que haga mucho bien y mucha sensibilización a todos los jóvenes y seguiremos hablando de Manos Unidas. Muchas gracias. Muy bien. Nada más, terminamos la Navidad con esta palabra del Padre dirigida a todos nosotros, a ti y a mí, que igual hemos llegado al final de Navidad con circunstancias difíciles. Tú eres mi Hijo amado. Es el gran regalo que nos deja, el gran sabor de boca. Ahora, continuar enero. Con esta realidad será menos cuesta de enero porque eres el Hijo amado y Dios está contigo. Que podamos vivirlo así a lo largo de todo el año 2022. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!